Como ya vimos cuando revisamos las averías del mando a distancia y decíamos no todo depende de las pilas a veces le ponemos las pilas nuevas y no funciona, pues lo mismo le pasa a este reloj despertador cuando le damos al botoncito blanco para que cambie la hora, pulsamos y en el lado derecho sí funciona pero en el izquierdo no lo hace, entonces no es de la pila el problema es cuando nosotros pulsamos sobre el lado derecho no se mueve, no cambia el dígito luego entonces las pilas son nuevas, nos vamos a lo mismo que ya explicamos en el vídeo del mando a distancia vamos a ver como no depende solo de la pila, sino de unas placas unas placas que cuando abramos nos las vamos a encontrar y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el mando a distancia exactamente lo mismo, que es abrirlo y limpiarle la placa con alcohol y un bastoncito automáticamente veremos que empieza a funcionar abrirlo es sencillo, empezamos por quitarle el emplazamiento de las pilas luego nos fijamos, lleva dos tornillos de fijación, uno aquí son muy pequeños hay que tener cuidado con no perderlos y otro aquí ahí están los dos tornillos, ya lo tenemos abierto ya tenemos abierto el reloj, vamos a separarlo un poco más bueno primero vamos a fijarnos en que lleva la placa esos tres tornillos de sujeción este uno este uno también muy pequeño por lo tanto hay que tener mucho cuidado con no perderlos este es uno y aquí están los otros dos aquí está otro y aquí está el otro bueno pues una vez que ya hemos quitado estos tres tornillos ahora si levantamos la placa si levantamos la placa nos vamos a encontrar lo mismo que veíamos en el mando en microondas estos dos circuitos impresos son los que cogen suciedad y estos dos botoncitos que presionan sobre ellos también que tenemos que hacer cogemos alcohol normal y corriente un bastoncito alcohol normal y corriente y mojamos en este alcohol y limpiamos el alcohol es muy volátil por lo tanto al poco rato se habrá evaporado todo limpiamos toda la placa y también limpiamos los dos botones que presionan sobre la placa de paso el cristalito una vez que lo tenemos abierto lo tenemos todo a mano aprovechamos para limpiarlo todo como el alcohol repito es muy volátil no hace falta estar esperando mucho tiempo para que se evapore y podamos cerrarlo y podamos cerrarlo ya se ha evaporado todo y ahora lo llevamos todo a su sitio lo llevamos todo a su sitio lo llevamos todo a su sitio ponemos un tornillo que al ser tan pequeños, ponemos un tornillo y apretamos, ponemos el segundo tornillo, apretamos, ponemos el tercer tornillo, que repito son pequeños, apretamos y una vez que ya lo tenemos todo en condiciones, cerramos y ponemos los dos tornillos exteriores, ponemos los dos tornillos exteriores, los que cierran la carcasa. Se tarda más en poner los tornillos y en manipular los tornillos tan pequeños que en limpiar todo el reloj. Ese ya entró y ahora el otro. Apretamos bien uno, apretamos bien el otro y ponemos las pilas, eso sí, siempre lógicamente en su orden. La que no tiene pivotito siempre es la que va hacia el muelle, que es el polo negativo y el otro el posito. Cerramos y ahora vamos a ver si ya el de la izquierda no funciona. Ya le damos, por la izquierda no funciona y con la izquierda perfectamente. Entonces quedamos con las 7 y 17. Entonces vamos a ponerlo ya en hora. 7, pero PM, 7, veis con qué facilidad. Esa es la alarma, entonces vamos a darle al tiempo. 7, 15, 16, 17, ya son 18, 7, 8, 9, PM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, PM. Y ya tenemos el reloj despertador funcionando perfectamente una vez que le hemos limpio la placa. Ya sabéis que los microondas, este tipo de radio, o sea, de reloj despertador, o los radio relojes despertadores, todos van a llevar una placa de ese estilo y todos van a llevar estos botoncitos. Por lo tanto, en el momento en que nos dejen de funcionar y le pongamos pilas y sigan haciendo mal, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Limpiar la placa con un bastoncito, con alcohol, y ya lo tenemos funcionando como nuevo. Espero que os sirva y hasta la próxima.